Mi mujer me dijo, mi hijo, apague ese bombillo y ese televisor, que mañana es otro día. Amigos, todo lo que teníamos, no nos quedó nada, nada. Mi niña tenía una piñata en el colegio hoy. El cura decía que era cenicita, que no nos alarmáramos, que no miráramos para arriba, pero nunca nos dijeron que saliéramos de ese pueblo a viento, que el cuerpo iba a salvar al pueblo desde las 5 de la tarde que empezó a caer en la ceniza. ¿Qué tipo de descripción podría ser sobre lo que observó? Es decir, eso quedó todo, borró casas, borró todo, todo, todo. Desapareció todo el mundo, yo creo que habrán ni un 5% estará con vida, lo que era Armero, porque ya no quedó nada, nada, nada quedó de Armero. Armero ¡Gracias! Aquí voy subiendo por la calle 13, por decir de alguna manera que vengo de la tienda de Ojoaquín, de haber comprado algunos dulces o algo, y voy subiendo por la 13 para llegar a la casa nuestra, de los Monroy. En este momento estoy parado sobre la calle 14, con carrera 21, y me dirijo a mi casa, donde convivía con mis padres y mis hermanos y un tío de mi mamá. Si nosotros hacemos un recuento y recordamos todo lo que ha sido el Ibarmero a través de la historia, nos podemos ubicar que en este sector que antiguamente se llamaba Tazajeras y Lagunilla, existía una comunidad panche, una comunidad indígena, con unos indios, unos habitantes aborígenes, que cuando vinieron los españoles vivían en el sector de Guayabal, a 8 kilómetros de acá. Cuando llegaron los españoles, vinieron y hubo una gran destrucción de toda esa gran cantidad de cultura. Y es ahí cuando, después de estar en diferentes sitios bregando a crear cacerío, a crear pueblos, se logra crear el cacerío de San Lorenzo en 1895, en este mismo lugar. Olvidando que es una zona de riesgo y una zona de desastre. Pero por el auge que se tenía en el momento de que San Lorenzo estaba en un lugar en donde había vía para Bogotá, había vía para el Líbano, había vía para San Pedro Frías, había vía para Mariquita y para Ibagué. Es un cruce de vías. No importó la historia, simplemente importó que era un sitio geográficamente muy bien ubicado y fue así como San Lorenzo fue creciendo. Marmero fue un municipio próspero, tuvimos cinco bancos, cinco estaciones de gasolina, exportaciones de café, arroz, algodón, un emporio industrial y comercial representado no solamente en joyas. De igual manera aquí hubieron las fiestas patronales, se llamaba el Festival de la Amistad y aquí le podemos decir a ojos cerrados que nació la capital musical de Colombia. Fue aquí donde se nació la semilla de esa capital musical. En Armero se bailaba lo que se llama el chucuchuco, lo que eran orquestas como los hispanos, los ocho de Colombia, los tríos, todos esos. Aquí habían clubes privados y públicos en el cual se armaban unas rumbotas. Aquí los platos típicos, pues históricamente Armero se caracterizó por el raspado, las bebidas frías, tanto el raspado como el batido, era delicioso. Venir a Armero y comer raspado era delicioso, el mangoviche, teníamos la lechona, pues el tamal muy típico también, no solamente de Armero sino del Tolima. Y de igual manera había una señora que hacía unos tamales deliciosos, neotelvina creo que se llamaba. Este punto es el punto donde quedaba nuestra casa, en la parte donde confluye la esquina de la calle 13 con la carrera 21B. Por consiguiente este espacio. Nosotros tenemos una casa muy bonita que fue el sueño de mi mamá toda la vida, habiendo ido alguna vez de paseo al Ecuador con mi papá, y conocieron un hotel donde había una piscina en la mitad de las habitaciones del edificio como tal. Entonces mi mamá soñó toda la vida que quería tener una casa con la piscina en la mitad y las habitaciones y todo alrededor de ella. Entonces mi papá finalmente y ella construyeron esa casa y ella fue donde vinimos a vivir durante mucho tiempo y a terminar de crecer en este lugar. Como les estaba contando, entonces aquí llegaba uno a la entrada principal, que no era usual para nosotros, que andábamos en moto, siempre entrábamos, era por el lado del garaje. Pero en esta entrada principal tú llegabas, ingresabas a un hall de ingreso, a este lado la sala, comedor, y pasaba un portón y encontraba allá al fondo la piscina. En esta ala estaba la habitación de mi papá y mi mamá, una habitación de dos hermanos, los correspondientes baños, aquí todo el tema social, cocina, y después allá a la vuelta las habitaciones de los otros hermanos, la habitación mía, y detrás una zona verde y toda la zona de servicios, teníamos inclusive la zona de perreras y de venaditos, teníamos en ese lugar, era realmente una casa muy grande, muy bonita que nos habían construido. Una vez, les quiero comentar que fue de las veces que yo dije, quizás ya no vaya a llorar más, unas amigas del Guamo Tolima vinieron a visitarme, después de muchos años, y me encontraron en Eleria, me dijeron, Fernando, nosotros, nosotras, son unas hermanas, queremos ir allá a Armero, tú nos puedes llevar, yo dije, claro, yo construí una cruz para mis papás, ahí la tengo, si quiere vamos y rezamos un rato por ellos. Entonces, estuvimos aquí con las cuencas, ellas llegaron, pues imagínate, la alegría más grande de ellas era venir a Armero, a ver a Trigueñas, su amiga, a vernos a nosotros, traer los regalitos, todo ese tipo de cosas, y llegamos aquí y ellas quedaron así calladas. Pero había una evidencia que siempre se daba cuando ellas venían, que era que mi mamá, si era la primera que los veía, entonces gritaba, la casa era bien grande, entonces ella decía, ¡niñas! ¡Niños! ¡Llegaron las cuencas! Entonces todos salíamos a correr a saludar a las cuencas, que eran las, como si fueran tías nuestras, felices, a las cuencas, no, que Luis Fernando, que el mono, que yo, Jairo, que chicharra, que arepa, que no sé cuántas, y felices para adentro. Y estas señoras, cuando llegan aquí, conmigo en ese momento, y se me ocurrió a mí decir, a mi mamá nosotros le decíamos, ¡tita! Entonces dice, ¡tita! ¡Llegaron las cuencas! Y fue, madre, eso fue una llorada, nos abrazamos aquí. Muy duro. Tenía la puerta cerrada, casi tumba la puerta, y nos levantamos, y aquí donde yo estoy, con mi hermano menor alzado en brazos, nos decía, ¡mijo, nos vamos, nos vamos, porque la avalancha viene! ¿No escucha? ¿No escucha? nos decía, y con una linterna y una velita alumbrando. ¿No escucha que viene la avalancha? ¿Cómo sonaba? Como cuando una volqueta descarga un viaje de piedra. Así, pero, no paraba. Dijo, ¡no escucha! Y nosotros con sueño nos decíamos, ¡mamá, déjanos dormir! Dijo, pero no escucha, pongan atención, y pusimos atención y sí, desastroso el sonido. Y es que no ve que está cayendo arena, no ve que cae arena. Y poníamos la mano y cae arena, y nos dio miedo. Y salimos vestidos y nos fuimos. Esa mañana, pues a raíz de las noticias que se habían oído el 13 por la noche, ya estaba yo en la pista Boluga, de Venadillo. Llegó el capitán Fernando Rivera, y con él nos vinimos a ver qué, a mirar qué había pasado en el mero. Como a los siete, ocho minutos, más o menos, se ve un espacio donde yo veo que no hay ninguna ciudad. Llegamos al sitio, entonces, en el área donde pasó la avalancha, estaba totalmente despejada, y al mero totalmente barrido. ¿Qué encontramos? Nada. Infortunadamente, cuando estábamos descendiendo, miramos a ver si se veía algo. Pero no encontramos absolutamente nada. La iglesia, que son las construcciones más fuertes, había desaparecido. Yo vi la gente de Armero semienterrada de aquí para abajo. Cuando regresamos, o cuando ya regreso a empezar el rescate, o a preparar el rescate, ya la gente no está. Toda esa gente, entre las seis, un cuarto hasta las seis de la mañana, a las siete, siete y veinte, ha desaparecido. Es decir, se ha consumido. Aquí, el armerita le tocó arrastrarse, salir arrastrado de su pueblo, dejando atrás... ...dejando atrás sus seres queridos. ...o resignarse a morir con ellos. Entonces, a él le tocó salir arrastrado de aquí. Y en ese momento, la lucha por la vida había terminado, para la armerita. En ese momento, sobre esa avenida, hubo grandes problemas en el tema de la post-tragedia. ¿Por qué hubo post-tragedia? Porque, ¿en la post-tragedia qué ocurrió? Deambulaban, por toda esta avenida nacional, hombres, mujeres y niños, sonriendo, riéndose, llorando. Y cuando menos pensaban, ¡pah!, se le tiraban a un carro. Porque la lucha por la vida de ellos ya había terminado. ¡Gracias! 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 Yo nací en Armero en 1970, en el Hospital San Lorenzo de Armero. Y, pues, llevo Armero en mi corazón. Aunque me críen en Bogotá, siempre he pasado las vacaciones en Armero. Y los mejores momentos de mi vida, de mi infancia, los viví en Armero. Me propuse hacer una serie de Armero. Para mí, al hacerlos presentes en la obra, es una forma de atraer esa energía o de sentirlo cerca. O de decirles, aquí estoy y siguen siendo parte de mi vida en lo que yo hago. Ella muestra unos rostros jóvenes sonriendo en su cotidianidad, en su armero. Y después van desapareciendo con el color negro, sobre todo, los colores ocres. Van haciendo desaparecer esa sonrisa y esos rostros. Y eso es efectivamente lo que pasó. Estaban ellos dentro del blanco de su algodón, estaban dentro de todos los colores, estaban en plena luz. Llega el lodo negro oscuro y acaba con esa presencia del color y acaba con las sonrisas. Eso exactamente creo que sentimos todos los colombianos el día que se perdió Armero. Desde la teoría del color, tenemos que el blanco es la reunión de todos los colores, refleja toda la luz. Mientras que el negro es la ausencia de luz y la ausencia de color. Lo que yo veo, lo que nos muestra Viviana Cervantes, es que ella está demostrando que el blanco, a pesar de que el negro quiera cubrirlo, que lo destrozó los colores que había con su presencia, el del lodo, llega y el blanco puede volver a reproducirse. El algodón, que era lo que representaba a Armero, puede seguir viviendo a través de los armeritas y a través del uso de los colores que ella está haciendo. Por eso yo pienso que ella está trabajando la técnica del campo de color. Se le fue el color a Armero. Armero no tiene color. Armero se quedó sin ese tono blanco como lo describían como la ciudad blanca. Se quedó sin ese arcoiris de colores y esa paleta tan espectacular de la alegría que se vivía en Armero. Pero, pues, eso se murió. Ahora tenemos que empezar a darle color otra vez a Armero nosotros. Desde el punto de vista de la imagen, vamos a decir que se desordenaron los colores. Eso fue lo que pasó. Llegó el lodo y desordenó los colores. Antes estaban bien organizados. Al arrasar la ciudad del lodo, desordena los colores. Y ahora pienso yo que es un deber también, no solo de los colombianos, pero esencialmente de los sobrevivientes, de volverlos a organizar a través de los recuerdos. ¿Qué se perdió? El norte del Tolima perdió la que iba a ser la capital del departamento. ¿Colombia qué perdió? Una raza. Una raza llamada Armero. Yo he perdido unos ojos verdes aquí. Parte de haber llegado yo también es recordar esos lindos y hermosos ojos verdes que perdí. Lamentación Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video